Pau, recibes a Josué Para vivir con él, conforme a la ordenanza de Dios Bajo el santo estado de matrimonio Sí, con todo mi amor Sí, con todo mi amor Bien, como cuando jugabas de niña a las princesas Ah, sí, yo me coquio muy con mi aconcha Sí, sí, muy, muy lindo Sí, sí, muy lindo Yo también te amo Sí, muy lindo Sí, muy lindo Invitados Quiero presentarles a ustedes A la familia García Salazar Que Dios nuestro Señor Haga resplandecer su rostro Sobre ellos ¿Qué alegría? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!